He visto tus lágrimas, voy a sanarte hermano cuando el señor te dice eso he visto tus lágrimas, voy a sanarte eso es impresionante empiezo así, con este intro decirle mira que ayer a ver atención no se me distraigan el día de ayer lo que pasó fue que bueno llegamos de allá del sur con mi esposa, mi hija llegamos y en eso mi esposa se sentía ahí con la lucha de la salud amén, eso también nosotros lo tenemos los pastores eso les dije en el aniversario en la fiesta espiritual de los 7 años que celebrábamos en ese local le decíamos que bueno eso es mi universidad amén, eso es mi universidad o sea así el señor me ha llevado a la práctica aprender qué es lo que hago en medio del dolor qué es lo que hago cuando la muerte está encima qué es lo que hago cuando el dolor está encima qué es lo que hago cuando las cosas se empeoran llamo la ambulancia llamo a alguien por ayuda llamo a algún familiar qué es lo que tiene que hacer usted entonces a mi esposa ella acostumbraba siempre echarse para allá y yo para este lado y en eso le digo a mi esposa le digo imita mira ve yo estoy echado aquí yo me voy a apoyar acá a la cabecera y voy a poner una almohada aquí en mi pecho y en mi brazo ven échate acá le digo y entonces ella, mi esposa empieza a despedirse me dice perdóname te perdono de todo y perdóname a mi también de todo yo les echo sufrir mucho y así uy hermano ya la despedida cuando no suena la despedida cuando alguien se despide de ti es porque siente la muerte siente que ya se le va el aliento es que ¿sabe por qué? porque sus dedos se hacían morado sus dedos se hacían morado los dedos de su mano se hacían morado su pie ella sabe cuando la muerte ya empieza a tomar el control de su cuerpo y en eso a Débora no sé cómo Débora escucha también eso Débora entra al cuarto y mi esposa lo dice Débora ven échate aquí le dice uy hermano de Débora también empieza a despedirse ha sido una buena hija una hija obediente una hija atenta eres una buena hija y a mí también me dice has sido un buen padre ay Dios mío hermano y bueno ahorita tal vez yo no puedo actuar o sea solo recuerdo lo que pasó el día de ayer que fue duro para nosotros en el momento decía bueno solo hice memoria y dije no esto no puede pasar decía esto no puede pasar lo único que nos pusimos fue a llorar hermano perdí perdí todo perdí como padre a veces es poco que tus hijos te vean llorando a mamá siempre lo conocen como la llorona pero a papá se le ve poco llorar verdad entonces tenía que tapar mi rostro y no me aguanté y empecé a llorar a llorar Señor déle la vida aquí no llamo ni a su mamá no llamo ni a su hermana ni a los que están más cercas aquí lo único que puedo hacer es llamarte a ti Señor porque yo llamaría a su mamá a mi mamá a mi papá para que me respalden en oración bueno eso si sería una enfermedad en el momento pero el caso de mi esposa no es una enfermedad del momento es una enfermedad tal vez el sufrimiento ya viene años hermano desde el 2011 algo así desde el 2011 y mira cuántos años han pasado son como 10 años hermano amén entonces es que ella ya no podía toser yo decía échate en mi pecho y tose en mitad tose yo voy llorando y tose y en eso hermano me puse a llorar así fuerte lloramos hasta que los tres lloramos los tres lloramos bañado en lágrimas hermano ahí empapado en lágrimas y justo me hice unas selfies después de que ya pasó ya pasó todo mi esposa después de esas lágrimas o sea mira después de ese lloro después de de pedir misericordia auxilio oportunidad o sea yo no llamé a papá yo no llamé a algún hermano o un profeta de esta casa no llamé a nadie lo que hice fue llamarle al Espíritu Santo llamarle al dador de la vida porque dice su palabra el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el que cree en mí aunque esté muerto vivirá porque hermanos y ahí después de todo eso hoy en la mañana mi esposa despierta y se viene a mi lado y Débora también nos encuentra abrazaditos y felices ¿no? y después yo también despierto amor estás viva le digo estás viva y mi hija también igualito y llega Débora también llega con el patito papá yo también decía mire habían dos vidas mi esposa y el patito el patito ya era un caso muerto el día de ayer un patito que recién salía de su huevito ¿no? hicimos de parteros ayer sacándole ahí el huevito y al patito del huevo y en eso y Débora también preocupada con su patito abrigando el poniendo calefacción ella también dice decía para su patito decía que esté vivo por favor que esté vivo que esté vivo y de verdad el pato le abre estaba vivo y más con la emoción del patito vivo su mamá viva Dios mío hermano de verdad que feliz que feliz me siento no con esto digo que el Señor lo ha sanado en su totalidad mi esposa es una mujer nueva no mira por pura gracia por pura misericordia mi esposa sigue respirando mi esposa sigue respirando y la gloria sea el Señor esa es esa es la prueba de mi fe esa es la prueba de nuestra fe aún de esta iglesia y de lo que nos ven de muchas partes del mundo que están orando por mi esposa y de verdad hermanos ahí pude analizar ahí pude ver discernir aún a más profundo por qué nuestros seres queridos una cosa es un cólicos del momento es otra cosa tú ves y hasta pastillita lo pones alguna yerbita o de emergencia al hospital cierto pero cuando ya hasta el doctor te dijo este es crónico tienes dos meses tienes un mes tienes un año o medio año te dice pero a pesar que te ha dicho tienes un año tienes un mes usted dale insiste a los brujos sigues en los brujos sigues en el médico cuando siente que ya se va ya se va la vida y está que ahí ambulancia y se lo llevan de emergencia y están tratando de ayudarlo ahí y a pesar de esa ayuda que le están dando ¡pum! colapsa delante de ti con nosotros con Biblia en mano con nombre de cristianos que somos que es lo que debemos hacer o sea hoy le aliento con lo que yo estoy pasando estoy atravesando ¿qué hice en ese momento? ¿llamé a ambulancia? no ¿llamé a su mamá? no ¿llamé a su hermana? no ¿llamé a mis padres los pastores? no ¿llamé a los profetas? no lo que hice fue llamarle al Espíritu Santo llamarle a Dios con lágrimas hermano con lágrimas pedirle al Señor por la vida y mi esposa está en la parte de atrás ella le gusta sentarse atrás porque siente que hay más oxigenación ahí atrás no es porque no le gusta sentarse aparte esta silla es dura por eso no se quiere sentar ahí entonces estaremos comprando una silla más suavecita ¿por qué? es porque el cuerpo lo tiene delgadito y entonces ya no hay masa muscular y le duele esa sillita entonces sé que lo vamos a comprar una sillita más para que se sienta más suavecita y con más confort ¿a mí? de verdad puede sentarse iglesia puede sentarse que triste hermanos parece doloroso no le quiero hacer llorar yo tampoco quise llorar hoy día pero es así es así si nuestra vida amén todavía podemos caminar podemos respirar si usted fue diagnosticado con una enfermedad terminal entonces lo único que tiene que hacer es llamarle al Señor con toda su familia por eso dice la palabra si dos se pusieran de acuerdo y me pidieran algo en mi nombre yo lo haré yo lo haré entonces yo ahí abrazaba a mi esposa y mi hija a su costado y vino también me abrazaba lloraba conmigo y de verdad pura lágrima hermano hasta le digo no así hablando así hasta el moco ya nos quería asfixiar también y en la mañana había personas buscándome y yo no podía salir de la vergüenza porque voy a decir tanto ha dormido tanto ha dormido que sale así ojo rojo ojeroso y todo eso y entonces no quise salir aunque lo interprete mal seguro que lo va a ver después después que lo interpretó mal porque el pastor sobrado me hace esperar dice que espera y bueno yo le dije a ver si me sigue esperando pero yo quería que se me pase todo eso hermano entonces es que queda todo ¿no? todo inflamado toda la parte del ojo amén queda todo inflamado y entonces y bueno la persona se esperó o sea se cansó de esperarme y se fe por eso no pude ni atender yo en la mañana los que vinieron a pues a solicitar tal vez por una oración o por liberación amén todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo yo le invito cuando tiene un ser querido tal vez a su esposo a su hijo a su mamá a su papá ¿qué es lo que tiene que hacer? algunos algunos se la pasan hermano escribiendo al pastor enviándole un mensaje un audio ayúdame a orar cuando Dios quiere hermano glorificarse en tu vida Él quiere glorificarse en tu casa Él quiere glorificarse si nos reunimos aquí es para todos unidos adorarle escuchar palabras ser disipulados ser empoderados por una palabra por un testimonio pero si hay algún paciente en tu casa es que el Espíritu Santo te está probando Él te está probando Él quiere pues mira aprobarte para darte ese don de sanidad don para hacer milagro don ese don para resucitar a los muertos amén el Espíritu Santo quiere quiere entregarte Él quiere darte las llaves Él quiere darnos las llaves pero nosotros o sea las llaves que Él quiere darnos le queremos ceder al pastor porque el pastor ya tiene esas llaves ya tiene esos dones cuando usted llama al pastor lo que se iba iba a hacer para usted entonces al pastor se le va a seguir incrementando o sea los dones los ministerios o sea si eso ves en algún en algún familiar tu caso está así terrible como que alguien ya se va entonces usted actívese actívese porque en tu boca está el poder amén en tu boca está el poder para darle órdenes al espíritu de muerte al espíritu de hechicería al espíritu de enfermedad para desalojarlo en tu boca en mis manos en tus manos es el poder a su nombre a su nombre por eso el tema de hoy es he visto tus lágrimas amén que cuál es el tema he visto tus lágrimas voy a sanarte voy a sanarte acá también yo también le pongo ahí el título voy a sanarte que tremendo entonces vamos al libro de segunda de reyes capítulo 20 segunda de reyes capítulo 20 verso 1 en adelante lo leemos así como ya están sentados dice sí por ese tiempo Ezequiel se enfermó gravemente mira segunda de reyes 20 verso 1 amén capítulo 20 por ese tiempo Ezequiel se enfermó gravemente y el profeta Isaías hijo de Amos fue a visitarlo le dijo al rey el siguiente mensaje esto dice esto dice el señor pon tus asuntos en orden porque vas a morir wow hermano pon tus asuntos en orden porque vas a morir no te recuperarás de esta enfermedad Dios mío hermano cuando el profeta viene y te dice pon tus asuntos en orden porque vas a morir no te recuperarás Dios mío el profeta vino y dijo que voy a morir dijo que no me voy a recuperar entonces usted al escuchar la noticia peor se le baja la hemoglobina peor se le baja las defensas voy a morir mira ni siquiera el profeta ha venido a tu casa diciendo que vas a morir hoy se ve poco que los profetas te visiten y te den una palabra que vas a morir solo escuché a un profeta a un profeta Fon el tal Fon bueno es profeta de Dios también y le dijo no le dio el nombre solo estoy dando el nombre del profeta no le dio el nombre dijo el pastor que se encuentra allá y no en Miami famoso y no el pastor ya él sabe a quien me dirijo dijo el pastor y le dijo luto viene luto se viene un luto para porque porque hermanos son líderes principales y pues como se separaron y todo eso y la gente está sufriendo el dolor algunos se van al mundo algunos se desalientan y entonces escuché escuché un mensaje que soltó el profeta Fon y dijo luto luto hay dolor decía el profeta entonces como que se está viendo al profeta en acción en el momento entonces pero ahora el que lo ve ve el video y dice luto señor entonces así como dijo Ezequías entonces que tiene que hacer ese pastor o el profeta o el el hombre que no sabe y disierne que esa palabra es para él entonces que tiene que hacer Isaías hizo que hizo vamos a ver que es lo que hizo pero que es lo que pasa hoy mayormente los profetas no vienen a decirnos eso cuando alguien está enfermo no acude primero a la iglesia lo que acude primero es al doctor al hospital a la clínica entonces cuando el doctor te dice vas a morir es cáncer terminal esto es maligno ay Dios mío que dice usted voy a morir y se te bajó la defensa ni siquiera te dijo el profeta te dijo un hombre no con discernimiento no con la guía de Dios sino por su porque por su diagnóstico sus exámenes que te hizo te dijo que vas a morir cierto o no cierto pues iglesia el señor y pero que hace el hombre cuando sabe la noticia se aflige y ya se tiró en la cama se tiró en la cama atiéndame y dele en calidad de vida cierto o no cierto déanle calidad de vida le están dando calidad de vida dicen en casa en cama y ahí mire hermanos levántate en el nombre de Jesucristo no vino el profeta solo te dijo el doctor y yo creo en el nombre de Jesucristo que usted se levanta desaparece ese cáncer desaparece la muerte en el nombre poderoso de Jesucristo porque hay vida para aquellos que se arrepienten y se vuelven al señor le piden oportunidad al espíritu santo a Rúa Jacodes le piden una vez más la oportunidad la vida viene de parte del señor el doctor no te dice pon tu como te dice pon tus asuntos en orden no te dice no te dice dele calidad de vida dice pero el señor le dijo a través del profeta mira que le dijo pon tus asuntos en orden porque vas a morir no te recuperarás de esta enfermedad ay que hizo el verso 2 cuando Ezequías oyó el mensaje volvió su rostro hacia la pared y oró amén al señor acuérdate oh señor porque siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación haciendo siempre lo que te agrada y el rey se echó a llorar amargamente ahí se ve su arrepentimiento hermano acuérdate señor te he servido te he sido fiel y se echó a llorar amargamente así como yo lloré anoche no lloré amargamente lloraba decía padre mi Débora no se puede quedar sin mamá señor Débora necesita su mamá Espíritu Santo yo también lo necesito a mi esposa no me voy a acostumbrar con otras se me va a ser difícil sé que de acá pasa un año dos años tal vez yo me caso pero no va a ser igual hermano yo lloraba hermano no sé cuántos varones pero algunos dicen no ya que se muera ya me consigo otra y me caso con otra no hermano yo creo que no hubo amor entonces ahí no hubo amor entonces yo decía señor no va a ser igual por favor decía dele la vida aquí a esta mujer señor haz que bote esa flema haz que bote espectore porque ya sus pulmones están llenos de flema y pues Dios escuchó nuestra oración amén él escuchó nuestra oración que tremendo que tremendo que tremendo y que lo que pasó que lo que pasó el verso 5 dice él mira cuando él llora amargamente amén el verso 4 sin embargo antes de que Isaías saliera del patio central recibió este mensaje de parte del señor o sea el profeta Isaías entró amén suponga ahí está la puerta Isaías ya estaba saliendo mira estaba saliendo suponga de aquí para allá es el patio de aquí para acá el patio y a Isaías estaba saliendo apenas Dios o sea el eterno el padre Yahweh le da el mensaje Isaías el profeta ya estaba saliendo apenas que recibió el mensaje o sea Ezequías empezó a llorar amargamente él no se molestó él no se molestó con su creador el rey empezó a llorar amargamente pidiéndole auxilio mira que te he sido fiel perdóname me vuelvo a ti ¿qué no diría? porque si diría todo todo lo que dijo el rey Ezequías pues cuántas hojas no cabería en la Biblia o sea se ve su arrepentimiento del rey entonces cuando el profeta está aproximadamente por aquí recibe un mensaje de parte de Dios una vez más imagínese hermano el profeta recibe otro mensaje pero ahora es mensaje de vida no fue el primer mensaje era un mensaje de alerta que el rey moriría pero ahora después de su arrepentimiento o sea del rey ahora vino el segundo mensaje y en el segundo mensaje estaba la respuesta amén en el segundo mensaje está la respuesta a todos tus problemas el primer mensaje tal vez fue de juicio sobre usted amén fue de muerte sobre usted pero después de su arrepentimiento viene otro mensaje a su nombre a su nombre alábale al Espíritu Santo alábale el verso 5 dice regresa y dile a Ezequías el líder de mi pueblo esto dice el Señor Dios de tu antepasado David he oído tu oración ahí está no dice no dice hermano he oído que has llamado a la persona más importante de tu país no dice que he oído que has llamado bueno al doctor más más famoso y el que más puede del Perú o de otros países no dice eso no dice que he oído que has llamado al pastor no dice no dice que he oído que llamaste a mi siervo John o a otros pastores que Dios les ha dado el don de sanidad no dice dice he oído tu oración y he visto tus lágrimas amén mira he oído tu oración y he visto tus lágrimas voy a sanarte amén en tres días amén te levantarás de la cama e irás al templo del Señor uy hermano este este rey estaba postrado este rey estaba postrado más bien mi esposa después que le pasa algo ya le pasó y está andando ahorita está en el templo mira está happy por ahí a ver a su mano mi esposa mira mira cámara mira mira su sonrisa encima mira a ver a ver le va a enfocar le va a enfocar hay de nuevo su manito ahí está happy está alegre pero el rey ese estaba en cama hermano estaba en cama muriéndose bueno tenemos pacientes que están en cama y aquí a ver cuántos han venido delicados de salud a ver a ver por aquí por aquí aquí una enferma por allá otra enferma por allá otra por aquí otra que no la había visto pero llegó de nuevo amén por aquí otro uy hermano pues mira de verdad que estamos caminando ese aquí ya era un hombre muerto estaba en coma mira pero así estando sus oídos escucharon y él se arrepintió amén sus oídos escucharon la voz del profeta que vino palabra del padre Yahweh amén y él se arrepintió he oído tu oración y he visto tus lágrimas voy a sanarte en tres días y te levantarás de la cama e irás al templo del señor no te dice vaya después que yo te sane siga con tus parrandas siga con tu fiesta no dice después que te sane anda ve y haz lo que lo que tú deseas no le dijo tienes libre a ver no después que yo te sane anda ve ve al templo a su nombre que tremendo hermano el verso 6 te añadiré 15 años más de vida a ver mira o sea en el primer mensaje vas a morir después que él se arrepiente él se vuelve al señor ahora de nuevo cuando ya el profeta se está saliendo el señor le vuelve a hablar al profeta y el profeta dice que o sea Dios había visto sus lágrimas ahora el verso 6 te añadiré 15 años más de vida que tremendo y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David que tremendo el verso 7 entonces Isaías dijo amén prepare un huento de higos así que los sirvientes de Ezequías untaron el huento sobre la llaga o sea estaba lleno de llagas hermano sobre la llaga y Ezequías se recuperó y así y Ezequías se recuperó que tremendo oye hermano le untaron con un huento de higos una masa de higos hicieron una masa de higos y untaron con eso la llaga que tremendo y que pasó Ezequías se recuperó el verso 8 mientras tanto Ezequías le había preguntado a Isaías amén que señal dará el Señor como prueba de que me sanará en tres días e iré al templo del Señor o todavía mira ahí hay incredulidad mira todavía que señal él esperaba otra señal wow es por eso mira a pesar que el Señor ya usted ha recibido hoy usted está recibiendo palabra esta palabra es para usted que vino mal es para usted que me ve si usted se arrepiente y se vuelve al Señor el Señor te dice te añado 15 te añado 20 te añado hasta que suenen las trompetas y pues hermano porque las profecías se están cumpliendo y ya casi nos vamos amén quien sabe estamos 5 3 años más aquí en la tierra o 10 años más pero de ahí usted si piensa estar 20 40 años más ya no hermano ya ahí estamos ya en las bodas del Cordero cuánto dicen amén hoy mismo se ve hermano mira como se ve las guerras en Israel ya se está peleando por la reconstrucción del tercer templo amén del tercer templo el año 70 después o sea usted ve al Señor Jesucristo predicando en el templo o sea en el templo se recuerdan cuando el vino el fue al templo y en el templo que habían hecho en el templo habían hecho negocio y entonces el Señor fue al templo a Jerusalén fue al templo y volcó las mesas o sea el templo estaba reconstruido el año 70 después que el Señor se ve hermano los romanos lo lo destrozaron lo hicieron ruinas al templo y ahora hermano mira después de eso pasaron casi dos mil años amén y los israelitas los judíos vuelven a su tierra natal amén y ahora o sea se dice que ya ellos quieren reconstruir el tercer templo ese templo que estaba en Jerusalén se quiere reconstruir se va a reconstruir ya están hermano están a las miras todos lo tienen listos todos los utensilios lo tienen listo está por eso es la guerra Dios es que está en la mezquita ahí y los islam y todos ellos ellos se hacen dueños de la mezquita entonces pues si está ahí el templo va a ser ahí el templo entonces se va a dar por encima hermano de tal vez las oposiciones del otro grupo que también dice esto es mío también porque aquí está nuestro amén nuestro templo también nuestra mezquita y todo eso entonces pues el pueblo del señor ganará y se reconstruirá el templo te da cuenta entonces las profecías se están cumpliendo amén usted quiere todavía seguir en su vida en su doble vida en su mundo allá pues haciendo sus cosas no iglesia el señor la iglesia del señor ya se va el pueblo del señor ya se va a su nombre a su nombre tremendo amén he visto tus lágrimas voy a sanarte ese es el tema evito tus lágrimas voy a sanarte que tremendo hermano que tremendo y el verso 9 ya casi nos vamos amén Isaías contestó esta es la señal para demostrar que cumplirá que cumplirá lo que ha prometido te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas el verso 10 la sombra siempre se mueve hacia adelante cierto respondió Ezequías así que eso sería fácil mejor haz que retroceda 10 gradas atrás o sea quería comprobar así como Gedeón hizo no señor si tú me envías a la guerra si esto es tu voluntad amén que esta noche llueva y que mi vellón o sea podemos decir vellón esto ¿cómo se llama esto? alfombra ¿no? y así o si no para que me entienda ya el cojín un vellón señor que esta noche llueva pero yo lo voy a poder poner este vellón a la interperia afuera donde no hay techo lo voy a poner a la interperia que llueva que llueva pero amanezca seco mi vellón Dios mío y mire imagínese llovió fuerte y amaneció el va sequito nada le había pasado no se había mojado y dijo la segunda noche otra prueba Gedeón le probaba al señor entonces le dice señor que esta noche que no llueva pero que amanezca mojado 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 Dios mío es que los hombres de verdad que piensan que a pesar que Dios le habla piensa que Dios no le está hablando somos tercos hermano no que no nos gusta creer somos incrédulos mucha incredulidad muchas veces o sea la sanidad se te ha ido de tu mano el señor te ha sanado pero usted por no creer lo perdió su milagro lo perdió su milagro porque usted más creyó a lo que le dijo el doctor el doctor te dijo esto es terminal y tu caso no tiene solución pero el señor te dice yo te sané ese rato dice si me siento sano que bonito puedo caminar puedo saltar y hace su prueba y todo eso ya llegó a casa como tiene sus chequeos tantas hojas archivos y después ve de verdad el doctor me dijo tengo que tomar mi pastillita mira a pesar que Dios te ha sanado tengo que tomar mi pastillita que tome su pastillita cuando usted ya no debía de tomar pastillita porque Dios te había sanado ya te sanó y de verdad de nuevo por tu incredulidad ay 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 y ya usted vuelve a la cama hermano de nuevo vuelve a la iglesia pastor me puede orar al final hermano estamos jugando hermanos estamos jugando a la oración usted cree créelo pero mira este este rey también quiso probarlo entonces que paso y bueno el dijo bueno normal la sombra si camino mira escuchen si camino por adelante o sea igual el sol avanza si camino por adelante usted ve una sombra acá de ley que la sombra va a seguir subiendo cierto o no cierto ven mi sombra bueno no hay mucha iluminación por eso se ve la sombra pero ahora dijo es como decir que el sol avance que el sol avance pero ahora que la sombra en vez de avanzar para allá que retroceda que retroceda Dios mío entonces es lo contrario o sea Ezequiel pidió lo contrario y entonces Dios dijo así va a ser lo que tú pides así va a ser porque yo dije que te doy 15 años más de vida aunque tú no creas igual yo creo el Señor te dice mi palabra vale más amén o sea porque porque si o si hay tanta incredulidad en nosotros porque incredulidad porque bueno somos personas naturales pero hablamos de un Dios sobrenatural de un Dios que está por encima de todo para Él es nada para Él no hay nada imposible para Él todo es posible todo es posible para Él la sombra siempre se mueve hacia adelante respondió Ezequiel así que sería difícil mejor haz que retroceda 10 gradas entonces el verso 11 ya casi nos vamos entonces el profeta Isaías le dio le pidió al Señor que lo hiciera y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acas Dios mío entonces iglesia aquí hay una revelación es más profunda el mensaje ahí pero iglesia el Señor si usted ha recibido hoy este mensaje amén ya no estés yendo a los brujos amén si tu caso te dijeron que es terminal ya no vayas a los médicos doble rodillas con tu familia llora creo y el Señor te añadirá días y años más de vida porque vio tus lágrimas póngase de pie póngase de pie iglesia el Señor póngase de pie he oído tu oración he visto tus lágrimas voy a sanarte en tres días te levantarás de la cama y irás al templo del Señor si usted se levanta usted que me está viendo está postrado en cama usted se levanta de la cama usted ha creído en este mensaje y hoy se levanta de la cama que es lo que tiene que ir hacer ir a la casa del Señor más cercana de tu casa no digo que venga solo aquí no, no, no porque este ministerio es a las naciones este ministerio conquista almas para todas las casas de oración amén entonces te sanaste vaya a la casa de oración más cercana de tu casa y sírvele al Señor adórale al Señor y repita conmigo Señor vamos orando iglesia del Señor los que han venido aquí enfermos con problemas si hoy se soltó esta palabra y usted es sabio tome esta palabra no espere esto voy a pasar aquí adelante sino donde se encuentra ahí desde ahí usted haga esa oración de arrepentimiento no me pastor tocame la cabeza si no me tocas no voy a quedar sano no eso no esperó ese Kías hermano no esperó el toque del profeta no esperó él se arrepintió él se arrepintió y Dios escuchó su oración y Dios le dio vida vamos ahí clamando pidiéndole al Señor pídele por pídele el favor pídele perdón pídele auxilio pídele misericordia pídele socorro al dador de la vida él te extiende él te extiende la vida él extiende la vida ahora ahora más declaro salud declaro libertad sale la muerte en el nombre poderoso de Jesucristo ahí por atrás aquí por delante ahí por el medio ya el último en el nombre poderoso de Jesucristo clamamos por la vida clamamos por libertad clamamos por perdón clamamos dile Señor te clamamos auxilio socorro misericordia mi corazón se ha endurecido por el pecado por la incredulidad pero hoy me sacudo de la incredulidad hoy me sacudo de esta incredulidad en el nombre poderoso de Jesucristo yo me sacudo yo me sacudo me declaro libre yo creo Señor que tú eres el dador de la vida porque dice tu palabra el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aleluya el Señor te dice he visto tus lágrimas voy a sanarte he visto tus lágrimas voy a sanarte he visto tus lágrimas he visto ese corazón arrepentido voy a sanarte se sanado se sanado se sanado desaparece el cáncer usted que bebe desaparece el cáncer sale la muerte desaparece ese cáncer ahora en el nombre poderoso de Jesucristo desaparece esa sida desaparece ese tumor desaparece esa hernia desaparece ahora ahora la gastritis de tu sistema digestivo desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo ahora la sordera la ceguera ahora se va la depresión el dolor de cabeza en el nombre poderoso de Jesucristo el está obrando milagros en ti milagros en ti sale la hechicería de tu casa sale la brujería de tu casa ahora ahora toque la pantalla y se sano toque la pantalla y se libre usted que me ve cree en esta palabra y se sano y los que me ven por estos medios toque la pantalla y se sano toque la pantalla y se libre esto es real esto no es mentira el que cree el que cree recibe su milagro cree y levántate si estás postrado camina si estás postrado camina si estás allá en coma levántate resucita en el nombre de Jesucristo arriba quiza maique sale fuego en todo tu cuerpo fuego en todo tu cuerpo sale el veneno de ti mujer sale el veneno de ti varón sale ese veneno todo lo que te dieron por comida por bebida sale arriba quiza sale en el nombre de Jesucristo está saliendo por tu boca está saliendo por tu boca esa sustancia que te está matando sale ahora no se puede ocultar no se puede esconder más sale de ti orando 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 porque el señor te dice he visto tus lágrimas voy a sanarte he visto tus lágrimas yo voy a sanarte yo voy a sanarte te dice tu sanador el dador de la vida aleluya dile gracias por sanarme solo dile gracias por sanarme dile gracias por limpiarme gracias por sanarme gracias por darme vida dile gracias por restaurarme esto es para alabarte esto es para servirte esto es para ir a una casa de oración y sabe no se encierre no le de lugar al orgullo no se quede en casa testifica lo que Dios ha hecho en ti testifica lo que Él ha hecho en ti y congrégate una casa de oración y sírvale amale al Señor para que las cosas te vayan bien alábale con las palmas al Todopoderoso alábale con las palmas al dador de la vida al que si sana repitan conmigo gracias Espíritu Santo estoy libre estoy sano estoy libre estoy sano con nuevas fuerzas amén compruebe su milagro ahora compruebe su milagro compruebe su milagro amén sé que el Señor ha escrito tu nombre en el libro de la vida si te reconciliaste o te entregaste te has arrepentido hoy en esta noche en medio de esta oración tu nombre está brillando en el libro de la vida amén 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 amén